Los vecinos que denunciaron la falta de presencia de la Policía Municipal en los andadores de la parte alta del centro de Puerto Vallarta, en especial del andador Corona, y que es emblemático porque en el mirador una mujer fue víctima de feminicidio, Emma Noriega, coordinadora del colectivo Mujeres Puerto Vallarta, se alertó ante los riesgos que corren las mujeres que pasan por esa zona. Las y los vecinos de aquí de la zona, que realmente son quienes habitan, quienes son víctimas de la violencia, de robos, son testigos de que esta zona se viene y se drogan, que vive gente en situación de calle, y pues eso hace la inseguridad, y es necesario trabajar desde la prevención para que no ocurran hechos lamentables. Entonces, imaginemos, si esto sucede en el centro, ¿qué estará sucediendo en las periferias? Estimó que trabajar con los vecinos quienes quieren resignificar la zona y el gobierno debe de responder, las colectivas estarán al lado de la comunidad. No obstante, a través del colectivo feminista se pidió el apoyo al sistema DIF municipal. Es Roberto Ramos Vázquez, director del organismo de asistencia social, quien recibió la denuncia ciudadana. Nos han pedido hacer la intervención para el tema de seguridad pública, para el tema de servicios públicos del espacio, porque ha sido un poco vandalizado. Vamos a hacer todas las gestiones. Yo estoy seguro y conozco a mis compañeros de servicios públicos, al director de servicios públicos del Ciudad Ochón, al capitán Eloy, que al hacer la petición a través de un oficio van a acudir al llamado. Van a acudir para poder atender, porque es importante. Vemos ahorita el espacio, que hay demasiados arbustos, demasiados árboles que obstruyen el espacio. El espacio también está lleno de orines, hay dos escaleras donde se puede complicar el acceso y la gente puede hacer sus fechorías. Como ya se informó con anterioridad, en Puerto Vallarta el robo a casa habitación y robo a trausentes es la incidencia más recurrente. La seguridad es una de las demandas más sentidas de los ciudadanos y ciudadanas. Desde Radio UDG, en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.